Música Acércate a nosotros a través de la web Biblioteca Universitaria. Desde la página principal de la UCLM encontramos el enlace a la web de la Biblioteca Universitaria. Se puede observar que cuenta con una URL propia. Esta página está estructurada en tres columnas. En la columna central pueden verse las últimas novedades. Suscribciones a recursos contratados, actividades formativas, nuevos horarios y cualquier información de relevancia. En la parte superior encontramos un menú con una selección de enlaces a diferentes recursos de interés. Al Campus Virtual, a Ruidera, que es el repositorio institucional de la UCLM, a la Biblioteca Virtual y al buzón de la Biblioteca, entre otros. Justo debajo de ese menú hay un enlace a Plinio, el metabuscador de la biblioteca, que permite realizar una búsqueda rápida en todos los recursos de la misma. Desplazándonos un poco más abajo, vemos el punto de acceso a la información sobre la app móvil de la biblioteca. Mediante esta aplicación se puede consultar el catálogo de la biblioteca, así como conocer la oferta de servicios, localizar las bibliotecas de los campus y sus horarios, y mantenerse informado a través de los diferentes medios de difusión de noticias. Está disponible para teléfonos y tabletas iOS, Android y Windows Phone. En la columna de la izquierda encontramos tres apartados principales. Conoce la biblioteca, servicios y tu biblioteca. En Conoce la biblioteca se pueden consultar los horarios de los diferentes campus, la normativa y la carta de servicios de la biblioteca universitaria. Además, existen accesos a las memorias y estadísticas de los últimos años, así como a la evaluación para la calidad de la biblioteca universitaria y al catálogo de servicios. En el siguiente apartado, servicios, vemos la entrada online a los distintos servicios de la biblioteca. Apoyo a la investigación, compra de libros y revistas, préstamo de sus diferentes tipos, préstamo de fondos propios, intercampus e interbibliotecario. Formación de usuarios y el acceso a la lista de distribución. Por último, y finalizando esta columna, está el apartado Tu biblioteca. Aquí tenemos acceso a las redes sociales en las que está presente la biblioteca, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Finteress y el blog de la biblioteca. Para ello pincha en Síguenos. A continuación, se establecen una serie de perfiles, según la tipología de usuarios, que contienen una selección de enlaces a los servicios y recursos más frecuentemente utilizados por cada colectivo. Dentro de cada perfil están las instrucciones para la conexión mediante acceso remoto a la red privada virtual VPN de la UCDM, que se ha de utilizar para acceder a algunos recursos desde fuera de la universidad. Para finalizar, son de destacar las guías temáticas y otros vídeos y tutoriales. Seguidamente pasamos a la columna de la derecha, que se divide igualmente en tres apartados, catálogos, biblioteca virtual y enlaces de interés. En catálogos tenemos una ventana de búsqueda rápida y el acceso al catálogo general de la biblioteca. También se encuentra el acceso al MOPAC, que permite la consulta del catálogo a través del móvil o tableta. El acceso siguiente permite entrar en Mi Biblioteca, para la consulta y renovación de los préstamos de un lector y para realizar sugerencias o consultas. En el apartado Biblioteca virtual encontramos un enlace a Plinio, dentro del cual se ofrece información detallada sobre su contenido, modo de acceso e instrucciones de uso, guías y un vídeo demostrativo sobre el recurso. También en este apartado se concentran los puntos de acceso a los diferentes recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca Universitaria, bases de datos, revistas y libros electrónicos. A continuación, un nuevo link del repositorio institucional Ruidera. Es de destacar seguidamente el enlace al gestor de referencias bibliográficas en Not Basic. Desde aquí se puede acceder a toda la información sobre el mismo. Otros puntos de acceso son la prensa en línea, boletines oficiales, enciclopedias y diccionarios, tesis, fotografías y colecciones digitales españolas. Para finalizar, en enlaces de interés se ubican una serie de recursos y enlaces que han sido seleccionados por su relevancia, como son Revium, Dialnet, Recolecta, Universia y otros catálogos destacados. ¡Gracias!